La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. No sé si al escuchar la primera lectura y al escuchar el Evangelio de hoy, nuestro corazón se ha alegrado y se ha alegrado. Si nuestro alma ha descansado, pues al contrario, se ha inquietado. Si nos hemos sentido reñidos o animados. Si nos hemos sentido señalados o consolados. Entiendo que lo que produce en nosotros esta palabra puede ser un buen termómetro de cómo estamos. Porque la ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El Salmo lo afirma como una verdad. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Probablemente que al escuchar estas palabras, más que alegría, la mayoría de nosotros nos hayamos sentido denunciados, nos hayamos sentido corregidos, nos hayamos visto contrastados, puestos delante de este espejo de la palabra de Dios. Y como dice en el Antiguo Testamento, sueño, si no recuerdo, del rey que interpreta a Daniel, ha sido pesado la balanza y te falta peso. Te falta peso. Por eso justo estamos viviendo esta cuaresma. Por eso el Señor ha inspirado a la Iglesia este tiempo de conversión, este tiempo de penitencia, este tiempo de recomenzar, este tiempo de preparación para renovar nuestro bautismo. Porque sabemos que nos falta peso, nos falta consistencia. Y el Señor va poco a poco a través de su palabra educándonos, instruyendo, formando nuestra conciencia, iluminando nuestros ojos. Decía también el Salmo que la norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Y lo hace recordándonos lo que en teoría ya sabemos, pero aquello que necesitamos escuchar una y mil veces. Porque escuchamos tantas cosas de fuera y tantas cosas de dentro de nuestra cabeza que no son la voz de Dios, que a menudo andamos confundidos. Y por eso, a través del código de leyes del Levítico, el Señor habló a Moisés. Sed santos porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. Y pone, aparecen todas las demás reglas, pero todas estas normas, todas estas prohibiciones y mandatos van enclavados entre estas dos frases. Sed santos porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Muchas veces intentamos reducir el cristianismo a un código moral, pero quitando estas dos frases. Y mirad, el cristianismo como un código moral, como un código de normas de comportamiento, es imposible de cumplirse en la gracia de Dios. Es una losa insoportable de llevar. Por eso puede ser que escuchemos estas palabras, o como a tanta gente nos pasa, o le ha pasado y por eso ha dejado la Iglesia, que intentándolo, queriendo vivirlo, etc., etc., al final se cansa, nos cansamos. Esta ley no se convierte en descanso de nuestra alma, ni alegra nuestro corazón, ni da luz a nuestros ojos. Porque quitamos el marco fundamental en la que está escrita. Y es, sed santos porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. Este es el fundamento de nuestra vida. La relación con Dios es la que provoca el deseo de poder vivir en todo esto. Este amor de Dios que nos lleva a una relación de amor con el prójimo y que está como sellado por el Señor, ¿no? Es como si fuera una carta o una ley y al final está firmada. Yo soy el Señor. Solamente apoyados en Dios, en su misericordia, solamente reconociéndonos pobres delante de Él, sabiendo que nosotros no podemos por nuestras propias fuerzas, Dios podrá cumplir con nosotros esta palabra. Y lo mismo en el Evangelio. ¿Qué nos puede llevar a todo esto? El vivir enamorados de Jesucristo. El compartir el deseo del corazón de Dios. El compartir el deseo, el dolor de Dios por cada uno de sus hijos que sufren. Es verdad que siempre hemos escuchado esta palabra y siempre, pues al interpretarla, ¿no? Pues vemos las obras de misericordia, ¿no? Tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Pero hay algunos datos importantes aquí que me gustaría compartir con vosotros. Lo primero es cuando el Rey, que ha separado las ovejas de las cabras, esto ya nos da para mucho. Porque las ovejas sabemos que son casi ciegas, que su sentido de la orientación está sobre todo por el oído, que escuchan la voz del pastor. Jesús se ha presentado como un pastor de ovejas, que conoce a las suyas, las suyas le conocen, que tiene un redil, que las lleva a pastos de abundancia. Se ha presentado como el buen pastor. Las cabras son mucho más complicadas de llevar. La diferencia entre la oveja y la cabra podríamos decir que es la obediencia. La cabra se siente autosuficiente. La cabra siente que sí que puede. Y va a su ritmo. Se va y ya volverá. Si no se queda enganchada en alguna roca o se queda en alguna grieta atrapada. Ella va independiente. No quiere que nadie la guíe. No quiere que nadie la proteja. No quiere que nadie la avise de los peligros. Ella es suficiente. Se ve fuerte. Puede subir por paredes casi verticales. El Señor nos llama a ser ovejas, no cabras. Nos llama a depender de Él. Nos llama a tener el oído atento. A no fiarmos tanto de nuestras propias capacidades como de su gracia, como de su espíritu. Tenemos el peligro de querer vivir esta cuaresma como cabras diciendo lo que yo voy a hacer por Dios. Lo que va a ser. Las obras de peritencia que yo voy a realizar. El plan que yo me he hecho. Y no es esto. Es ponernos a la escucha. Es dejarnos guiar. Es dejarnos conducir. Por donde el Espíritu Santo quiera guiarnos. Por donde Él nos quiera llevar. Otro dato que es precioso. Es como el Rey. Habla a los de su derecha. Venid vosotros. Benditos de mi Padre. Heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Hay un reino que ha sido preparado para estos desde la creación del mundo. Y que Cristo, juez de la historia. Juez universal. Entrega. Llama hacia sí. Además dice. Venid. El reino preparado. Está con Cristo. Está con este juez. Ha sido preparado por el Padre desde la creación del mundo. Sin embargo, cuando se dirigen los de la izquierda. No les dice apartados de mí, malditos, y del fuego preparado para vosotros. No, no, no. Dice apartados de mí, malditos, y del fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Aparte de esta diferencia entre el venir e ir, acercarse, vivir en comunión con Cristo, vivir el abrazo eterno del Padre, o experimentar la lejanía y la ausencia de Dios, es que hay uno que ha sido preparado desde la creación del mundo, y hay otro que había sido preparado para el diablo y sus ángeles, no para los hombres. Dios no ha designado la perdición de nadie. Todos tenemos la posibilidad de salvación. Dios no ha preparado el infierno para los hombres. El fuego eterno se ha preparado para el diablo y sus ángeles. No es nuestro destino. Nuestro destino, podríamos decir, entre comillas, natural, en tanto en cuanto es el que Dios ha pensado para nosotros, es la comunión eterna con Él. Es vivir siempre con Él. Pero este Evangelio nos alerta y nos dice, cuidado, que puedes acabar donde yo no quiero, y donde tú tampoco querrías. ¿Y en qué se diferencia un destino del otro? ¿En qué se diferencia el hecho de ir a un destino o ir al otro? ¿Por qué unos van a uno y otros van a otro? Tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed, me disteis de beber, fui forastero, me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis enfermo, y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a verme. ¿Cuándo? Cuando lo hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Y mirad, aquí hay una clave también muy importante. Porque necesitamos entender quiénes son estos hermanos más pequeños. Yo siempre había escuchado y leído este Evangelio en un sentido, pero hace unos años me encontré con una predicación, con una exégesis, una interpretación, que le daba una vuelta más. Y pienso que no son excluyentes una de la otra, porque la palabra de Dios es muy rica y el Espíritu Santo nos ilumina muchísimas facetas, muchísimos detalles, muchísimas señales, cada uno desde lo que necesitamos y desde lo que estamos viviendo. Siempre lo hemos escuchado, ¿no? Desde las obras de misericordia por los pequeños, muy fácil, son los que tienen hambre, los que tienen sed, los desnudos, los enfermos, los forasteros, los que están en la cárcel. Entonces, en las obras de misericordia, en nuestras obras de caridad, se juega la partida de nuestra vida y es verdad. No podemos amar a Dios a quien no vemos, sino vamos al hermano a quien vemos, repite el apóstol Santiago. La caridad con Cristo se concreta en lo que hemos escuchado en la primera lectura. Amarás a tu próximo como a ti mismo, yo el Señor. No podemos vivir una fe desencarnada de la realidad. Ya lo escuchábamos la semana pasada en las lecturas, pero os comparto esta segunda interpretación. A la luz de otro Evangelio, cuando Jesús envía a sus discípulos a evangelizar, les dice, quien a vosotros os recibe, a mí me recibe. ¿Quiénes son los hermanos de Jesús, más pequeños, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen? Y entonces, algunos entienden que este Evangelio que nos transmite San Mateo está hablando de la acogida que cada uno tiene del anuncio del Evangelio, de cómo ha recibido a aquellos que venían a anunciarle el Evangelio. Recordad cuando dije, ¿no? En verdad os digo que el que tan solo os dé un vaso de agua fresca por ir en mi nombre, no quedará sin recompensa. Entonces, este Evangelio puede estar también hablándonos de la acogida que tenemos de la palabra de Dios, del Evangelio de Jesucristo. Ayer escuchábamos a Jesús mismo proclamar, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, convertíos y creed en el Evangelio, creed en la buena noticia. Esta es la verdadera llamada de la conversión, porque la caridad con los hermanos es una consecuencia de esta acogida del Evangelio. Pero lo que nos salva no son las obras de la ley, sino la fe en Jesucristo, que se transforma en obras de amor, que no es lo mismo. El que cree y se bautice se salvará. Se leerá unos pocos capítulos más adelante del Evangelio de San Mateo. El que no crea será condenado. La obra fundamental que el Señor quiere hacer en nuestra cuaresma es renovar nuestra fe, la experiencia existencial de que Dios es nuestro Padre, de que somos sus hijos amados, de que Jesús es nuestro Salvador, de que Él ha dado su vida por nosotros para el perdón de los pecados, de que podemos acoger esta misericordia, esta victoria que Él ha ganado por nosotros en la cruz, de que Él ha resucitado y está con nosotros todos los días hasta el final de los tiempos, que ha derramado su Espíritu Santo en nuestros corazones, que nos ha enviado a anunciar la buena noticia del reino. Esto es lo que nos salva. Y las obras de caridad entran dentro de este marco. Pero no son una especie de decálogo de normas de la casa, normas de buena conducta o para que te vaya bien en la vida. No es simplemente esto. Es una transformación de nuestro ser. Escuchábamos ayer en la segunda conducta en esto consiste el autismo, en impetrar de Dios una conciencia limpia, una nueva forma de situarnos ante realidad, una nueva forma de ser, un nuevo corazón, un nuevo espíritu, una naturaleza nueva que es la que Dios nos ha dado. Este es el camino de la cuaresma. Por tanto, yo os invito a que pidemos del Espíritu Santo que nos libere del peligro, del voluntarismo, del peligro del cumplimiento separado de la conversión. Que nos conceda descubrir en qué consiste la conversión y que nos conceda dejarnos convertir por Dios. Que no sea esta cuaresma tanto lo que yo hago por Dios, sino lo que Dios quiere hacer en mí. Nuestro verdadero propósito de cuaresma podría ser, Señor, que no sea estorbo para tu gracia. Que yo no sea un estorbo para tu gracia, Señor. Que así sea.